Gracias, doctor. Gracias, señor presidente. No tengo más preguntas. Gracias, asambleísta Mario Ruiz. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Fernanda Zudillo. Doctora Pasquel, buenos días. Doctor, se menciona mucho el tema del desconocimiento de la información sobre fideicomisos, por lo cual no se podría intervenir a través de la Fiscalía General del Estado. Pero, ¿qué mecanismo recomienda a usted, a esta comisión y a las autoridades de control ecuatorianas para continuar con las investigaciones, considerando que la característica principal de esta jurisdicción es la reserva de información sobre las sociedades aquí constituidas? ¿Qué aportes o instrumentos del Foro Global de Intercambio de Información Tributaria pueden serles útiles a las autoridades del SRI para ejercer acciones de control para evitar la evasión e ilusión tributaria? Gracias, señor Pasquel. En lo último, yo mencioné hace un momento que el SRI tiene una base de datos muy actualizada, muy confiable, si la pone en exclusión o no, pues ya habría que preguntar al SRI. ¿Quién conoce bien el SRI? ¿Tiene, en verdad, evaden o no, tributos? Y, recuerden lo que yo manifesté, el SRI incluso tiene información internacional que proviene de más de 155 países sobre los activos financieros ecuatorianos en el exterior. Entonces, ahí podrá salir el ciudadano, el plazo, el jury, cualquier otra persona más. En el tema de la confidencialidad, usted lo apuntó bien. Entonces, si deciden mañana ir a la cota, que la cota no está en la base de datos del SRI como paraíso fiscal. A ver, una jurisdicción norteamericana, con abogados norteamericanos, probablemente lo primero que salta, y esa es la seguridad que busca el fideicomitente, la reserva confidencialidad. Entonces, puede decir, mire, aquí hay una cláusula de confidencialidad, yo no le puedo dar la información. Cuando ya determinen, porque ¿quién es el fiduciario? ¿Quién maneja la fiducia? No sé tampoco. ¿Dónde está eso? Está en el fideicomiso. Entonces, primero, obtengan el fideicomiso. Como va a comparecer el presidente, exhórtenlo a que él entregue copia del fideicomiso, de los fideicomisos, ¿verdad? Para tener una idea objetiva. A ver, ahí está con qué viene, se constituyó, de dónde provinieron, etcétera. Pídanlo. No creo que él se niegue, porque si dice voy a comparecer, que entregue la información, copie todos los fideicomisos, porque ojo, es la información que hace algunos periodistas vinculados incluso a Diario del Universo. Ellos no indagaron más en el tema, porque, por ejemplo, nunca indagaron cuánto había pagado el impuesto a la renta el ciudadano Guillermo Lazo Mendoza. Eso no consta que es lo que, con justa razón, él reclama y dice, ¿y por qué no fueron a averiguar? Es decir, yo creo que como ocurre con aquella investigación, no todas las investigaciones revelan toda la información que sea necesaria. Puede, de pronto él tiene copia de fideicomisos y cuando vaya y dice, aquí están todas las copias de fideicomisos, empiecen a estudiar, ¿ya? Y de ahí puede surgir la necesidad de hacer otras averiguaciones. Ir a la Fiscalía. Sí, puede ir a la Fiscalía. La Fiscalía, miren, en Estados Unidos, así como aquí existe la UAP, existe el PINCEN, que es el órgano que se encarga de recibir denuncias, por ejemplo, por operaciones inusuales e injustificadas. La recibe, las investiga y cuando hay alguna que se aleja de la realidad, la pone en conocimiento del Departamento de Justicia. Así actúa el sistema norteamericano. En el tema ecuatoriano, la Fiscalía puede actuar, pero ¿a partir de qué? A partir de una denuncia. Me queda la inquietud. ¿Tiene ya esta comisión suficientes elementos para ir con una denuncia donde tiene que haber una relación clara y precisa de un hecho delictivo? ¿Tiene esos elementos la comisión? Entonces vayan a la Fiscalía. Porque no es que usted le pueda decir, oiga, a mí me parece que algo no está bien. La verdad es que no me convence lo que dice. La verdad es que yo creo que aquí hay algo que no está oscuro. Sí, pero ¿qué es lo que no está oscuro? ¿Qué es lo que no le convence? ¿Y en mérito de qué? ¿Por qué? Mire, los indicios que son, son los hechos ciertos y probados. Hay lo que se llama prueba indiciaria, que es la suma de indicios. Y la suma de indicios permite formar una conclusión. Yo vuelvo a esta inquietud. ¿Qué indicios tienen de que estamos frente a la comisión de un delito de defraudación tributaria, de testaferrismo, de pergurio? No lo sé. Pero si los tienen, entonces sería motivo o mérito suficiente para acudir a la Fiscalía. Y la Fiscalía, claro, la Fiscalía puede acudir a la Asistencia Penal Internacional, pedir a la Fiscalía de Estados Unidos que ayude en investigación. Aún más, el Código Orgánico Integral Penal permite que la Fiscalía como institución del Estado ecuatoriano se traslade al lugar, recabe información y pida la cooperación. Todo eso lo puede hacer la Fiscalía, pero ¿a partir de qué? A partir de que tenga una denuncia en la que se relate una conducta, como llama el Código Orgánico Integral Penal, penalmente relevante. ¿Cuál es? Aquella que se adecua a una hipótesis típica de algunos de los delitos que prevé el Código. Puede ser pergurio, puede ser defraudación tributaria, testaferrismo, etcétera, etcétera. Gracias, asambleísta Fernanda Estudillo. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Victoria de Sintoño. Buenos días todavía, doctor Pasquel, Zambrano Pasquel. En relación a todo lo que usted nos ha mencionado y como teníamos una intervención previa sobre el tema tributario exactamente, aprovechando esos conocimientos en materia penal, quería que nos indique cuál es la diferencia entre evasión y elusión para que quede registrado en esta sesión. Muchas gracias. Sí, doctrinariamente se hacen algunas diferencias. Hay quienes sostienen que son similares, pero yo sostengo que no. En la evasión, evadir es ocultar, evadir es no cumplir con obligación. No, puede ser un acto de evasión tributaria, por ejemplo, no declarar el impuesto a la renta, no declarar el impuesto a las ganancias, no declarar el IVA. Son formas de ocultar la fuente para el tema tributario. ¿Para qué? Para no tributar. En la elusión, se puede tributar, pero no se tributa todo lo que se debe tributar. Entonces, puede ser, estoy planeando solamente la hipótesis, de que en las declaraciones que se hacen al SRI no se hayan consignado todas las fuentes de tributación. Entonces, puede decir, yo hice la declaración, sí, pero eludió porque ocultó dar información, porque las fuentes de tributación eran mayores a las que fueron declaradas. Por eso podría hablarse de elusión. Ahora, el tema sensible es que, ¿por qué se va a un paraíso fiscal? Porque hay incentivos tributarios, a más de la seguridad, de que no le confiquen los bienes, de que no sepan ni cuánto tiene, y estoy hablando de bienes que tengan un origen lícito. Pero, fíjense qué pasa. Si en el paraíso fiscal va a pagar cinco, y en el país donde reside tiene que pagar diez, hay una diferencia de cinco, allí habría que ver, y eso lo tendría que determinar el SRI, si él tenía la obligación de pagar no cinco, sino diez, ¿dónde? En Ecuador. Esa diferencia, sí, constituiría un acto de ilusión, pero sigo insistiendo en que el órgano técnico, y esto les digo, no tengo ninguna relación ni de afecto ni de desafecto con el SRI tampoco, pero es el órgano técnico, constitucionalmente llamado a examinar las cuentas, y en este caso habría que ver, pues en realidad tiene todas las declaraciones juramentadas año a año, qué variación hubo en las declaraciones, porque si el SRI aprecia que hay una variación, tiene que decirle, oiga, explíqueme por qué varió entre A a lo que yo decía A menos uno A menos dos. Entonces, un poco esa es la idea entre evasión y ilusión. A menos dos. 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 A menos dos.